¡Esta viste María Pía con Puelo! ¿Cómo? Ah no, antes María Pía, quiero decirte algo. El guacho, el guacho sigue teniendo aventuras. No. Vamos a ver lo que hizo ahora. Para, 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 para. Las aventuras del guacho. Bueno, ya eligieron al más pisado. Ya eligieron al más guapo. O sea, yo. Ni siquiera Brad Pitt en Troya. Y ni tampoco Christian May. ¿Quién es, Christian May? El más guapo es el guapo. Y ahora, vamos a elegir a la guerrera más pisada. ¡Yo soy chocolatero! ¿Quién es la más pisada de todos estos guerrillas? Melisa Paredes. O sea que vos dominabas la situación en ese momento. Dame un balón nomás y ya vas a dar cuenta. Y acá estamos con el guapo sabatero. Bueno, no es tan guapo como se llama. ¿Quién es para vos la más pisada de estos guerrillas? Mi osita, Michelle. No. ¿Michelle Soifer? Súper pisada. Me plancha el pelo, me cocina, me da masa en los pies. Hasta me da besito. O sea que el sol, Michelle Soifer, lo dijo él, es la más pisada. ¿Quién es la más pisada de estos guerrillas para vos? Es Anjar y Saga. ¿Anjar y Saga? ¿Por qué? O sea, dice que arregló su nueva pareja y su nuevo amor. No sabe, se cambió por total. Antes venía toda deportiva, ahora no. Viene ejecutiva. Hasta habla distinto ahora, usa palabras que no existen. Y además, ahora no es la negrita más linda del Perú. Ahora es la negrita más musculosa del Perú. Todo por su Alfredito. Pisadas, pisadas. Y acá estamos con el segundo más guapo de estos guerrillas, porque el primero... ¿Cómo uno? No, no, yo. El segundo más guapo es el primero yo. No sé yo, yo sé dónde eres tú. Esto es cara. No, esto es cara, esto es ello. ¿Quién es la guerrera más pisada de estos guerrillas? Sheila, pues. ¿Shayla? ¿Pero por qué para vos es Sheila? Mira, el día que Patricio cumplía años, ya estaba diciendo, voy a hacer una fiesta, nos iremos a jurear. Y Sheila, boom, al toque se le prendió el poquito. Dijo, no, 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 yo tengo que hacer todo. Tengo que organizar la fiesta, tengo que hacer los bocaditos, hasta la lista de amigos. ¡Pa' que duela! Y acá estamos con el rey de los pisados. ¿Quién es la más pisada de estos guerrillas? Creo que es Iván. ¿Por qué? ¿Por qué Iván? Porque si yo fuera pisada, no estaría en esto de guerra. Corta, corta la nota, no, 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 corta la nota, corta la nota, corta. Las aventuras del guacho. ¡Pisada! Todo listo con uno de los grandes del Perú. ¡Vamos a jugar! ¡Az-me-re-ir! ¡Un honor vener a Melcochita! ¡Un aplauso para Melcochita! ¡No lo veas! Maestro, ¿qué pasa, Melcochita? Te veo risueño, Melcochita. No, es que yo me río de janeiro. Sí, Melcochita lo más. Melcochita, vas a calificar hoy día los chistes. El que no te gusta, de frente, ni me preguntes nada. ¡Pum! Tortazo. ¡Tú decides! Ya, hermanito, ¿quién arranca? Acá, va. Yo, yo. La alegrita. Un chiste para inteligentes, ¿eh? A ver, a ver. ¿Tú sabes qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¿Qué? Leche concentrada. Vale, 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 vale. Sí, vale, porque Guchita... Guchita, nosotros... Está la enana más grande del mundo. Nosotros hemos trabajado juntos. Ya, a ver. ¿Qué quiere ser una servilleta de grande? ¿Qué? Servillete. La va, 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 ser billete. Uy, este. Acá está el anímico. Buenas zapatillas, ¿no? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le dirías a Rafael? Compárez Tarzán de la Plaza Macocapa. Ya tú sabes la Plaza Macocapa, ya. Profeca. Bueno. Ya peinado de gallo. A mi gran amigo Gino Pesaresi le dicen AFP. ¿Por qué dicen AFP? Arriba falta pelo. Agrega pelo acá. Aquel lo que me... Una toadita para Melcochita, por favor. Melcochita. ¿Qué le dice la cuchara a la gelatina? ¿Qué le dicen? ¿Por qué tiemblas, cobardecito, todavía? No te he tocado. ¡Oh, me ha gustado! Te gustó, te gustó, te gustó. A ver, a mí, a mí. Dice que hay un pata caminando por una vía militar y se golpea con un chico. Y luego le dice, uy, hay un señor, voy a explicar más lento, disculpen. Hay un señor en una vía militar donde se tropieza con un sargento y le dice, ay, disculpe, señor. ¿Qué señor? ¿No he visto mis estrellas? Ay, disculpa, mi cielo. Te gustó, te gustó. Ahí está, está con tu colega. ¿En serio? No, no, vaya, está en taponita. ¿En serio le gusta? Ah, con tu colega. A ver. Prosiga. Ya. Melcocha, tranquilo, tranquilo, por favor. Este, ya. Dice que había, ahora que viene Halloween, no, una parejita. Dice, ay, mi amor, qué linda te ves con tu disfraz. Y dice, sí, mi amor, te gusta, sí, estás linda de vaca. Pero soy un Dalmatan, no una vaca. Ah, la vaca es que baja. La vaca es que no quiere ir, esta chica. La vaca es que no quiere ir, esta chica, pero sin tanta fuerza, ¿no? Mira, tú cuando cuentes un chiste de zanahoria para televisión, dice que estaba un gato con un gallo por el río Rima. Y el gato se cae al río y comienza a decir, miau, miau, y el gallo le dice, ¿qué quiere que haga? Pues no sé nada. Y después le decía el tortazo y le cuento un chiste. Ya, ¿cómo le dirías a él a él? Mi querido perfil de uña cóndor. ¿De qué? Perfil de uña cóndor. A ver, vamos. Escucha, escucha. ¿Qué pide un huérfano cuando va a una pizzería? ¿Qué pide un huérfano cuando va a la pizzería? ¿Qué pide? Dos familiares. Buen buenazo, oye. Hoy hay una cosa. ¿Qué hago? Hoy estuvo bueno, mi cochita, a mí sí me ha hecho reír. ¿Por qué la tiraron? A ver, a ver. A ver, a ver. Me gusta, me gusta. A ver. Mi cochita, una pregunta. ¿Ayer lleva H? ¿Qué? ¿Ayer lleva H? Ayer llega, bueno, me quieres agarrar, pero prosigue No, no, ¿y hoy? ¿Y hoy? ¿Lleva H o no? Por supuesto Ay, a qué rápido cambian las palabras ¿Qué? No, 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 ya ¿En serio qué se estuvo? No, pobrecito Anda la chutana, anda luchando Anda la chutana No, tampoco, ¿verdad? No, tampoco, tampoco ¿Cómo le dijo? ¿Cuál fue la chapa que le pusiste a mi compadre? Sí ¿Shegemono? Y a Patricio, ¿cómo le dirías? No, mi compadre Buena gente Peinado de plumero Peinado de plumero, a ver O sonrisa de caballo, sonrisa de caballo A ver, a ver Sonrisa de cebra Ay, oye ¿Para qué va al gimnasio una caja? ¿Para qué va al gimnasio una caja? Una caja Sí Para hacer caja fuerte Está bien, está bien Además, con todas las gracias que le cuenta Patricio Da mucha risa ¡Anda Melococha! Peinado de viaje a las estrellas ¡Vamos Melococha! No, no, Melococha Es Melococha, no Melococha Yo creo que se ganó el tortazo ¿Cómo es? No, no, es Melococha Vení, vení Escucha O no, que yo siempre que te digo Te digo ¡Anda Melococha! Y se ríe Melococha O sea, le gusta ¿Tú sabes que le dijo un... No, 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 Melococha Deja que cuente un chiste ¿Tú sabes que le dijo un árbol argentino a otro árbol argentino? ¿Qué le dijo? ¿Y vos qué? Escuche, escuche, escuche Prociga, plebio Sí, escuche lo que me va a olvidar Vi un hijo preocupado de la escuela No sabía qué hacer Estaba mal el nene, ¿viste? Porque el hijo ha vivido mal en la escuela Le dice ¿Qué pasa, hijo? No, estoy muy preocupado Mañana tengo el examen Y no estudié nada ¿Cómo que tenés acá, mañana? Sí, tengo examen mañana Le dice el padre ¿Cómo que tenés? Bueno, más vale que Mañana vayas al examen y apruebes Si no aprobás Olvidate que soy tu padre Bueno, bueno Entonces va el otro día Viene el nene Y el padre le dice ¡Hijo! ¿Cómo te fue? Y lo mira y le dice ¿Y vos quién sos? Pará, pará ¿Entendiste? Pará, pará ¿Vos quién? No, no, no No te jajas Ya, qué bueno ¿Cómo puede ser? Pésimo, pésimo ¿Cómo puede ser? A esta gente Mil disculpas Mil disculpas Siga la reina de la primavera Ya, Melcocha Yo te cuento Que a Ivana Le dicen campeona de natación ¿A Ivana le dicen campeona de natación? ¿Por qué? Porque en ocho horas Nada y el resto descanso No pasa nada Gracias, gracias Sheila Gracias ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo quiero bailar Ven, ven, ven ¡Ah! Yo quería decir Que era ganadora de espalda Porque no tiene nada de pecho Y nada de puta Pero no No, no Pero ella cambió A ver Ahora con tu hija Digo, con Angie Papi Peinado ondulado A ver Toc, toc ¿Quién es? Lola Lola Los ladrones Ah, ya voy Un ratito Voy a llamar a Lame Lame La metralladora Está bien ¿Usted qué ha dicho? Papi, qué dice Está bien, está bien Ah, no, porque es tu hija Bueno Vamos El cochita Ya A la margaracha le dicen arroz blanco ¿Por qué? Porque solamente sirve para acompañar ¡Pojo, pojo, pojo! 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 Ven pa' acá No, no, no Por favor Pobrecito, pobrecito Déjenlo tranquilo Pobrecito Arroz blanco ¡Qué buena chapa! ¡Qué buena chapa! Solo sirve para acompañar Y fue Muy buena, muy buena A ver A ver Pesares Señor, me quiero presentar para ser un X-Men Oh, ¿y qué superpoder tiene? Bueno, ninguno Pero quiero regresar con mi ex Perfecto, lo llamaremos bestia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué remeto! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esa gente es insulsa No, mil disculpas Es insulsa Mil disculpas, Melcochita Mil disculpas, Melcochita Con mi colpe Bien divertido, bien divertido A ver Hay dos locos en un loquero, ¿no? Ya Y uno se cae en un pozo Ya Y le dice al otro ¡Sacame con la barra, por favor! ¡Sacame con la barra! Y el otro lo mira y le dice ¡A la bim! ¡A la bam! ¡Ah, bueno, otro bueno! Bueno, 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 bueno ¡Hasta! Vamos, Brenda A ver, Brenda A ver Vamos, a ver ¿De qué se mueve? Barbie, ¿cómo le dirías? ¿Cómo le dirías? Empezamos, ¿qué? Barbie de Ribagüero A ver, Barbie de Ribagüero Muy bien Dos vampiritos se encuentran en un parque Y uno saluda al otro Hola, ¿cómo te llamas? Vampi Vampi, ¿qué? Vampirito ¿Y tú, cómo te llamas? Otto Otto, ¿qué? Otto, vampirito ¡Ay, me cochiste! Una graciosa la vez Un reflejo, un reflejo Un reflejo, un reflejo Un cochita pobrecita A ver Un gorro blanco Uh, Corina Ay, cochita Me sé pocos chistes No, no, pero ¿Verdad? Uno, uno Este ¿Tú sabes qué le dijo una nalga a la otra? Uy, ¿cómo se puede decir eso? ¿Una nalga a la otra? Bueno, una pompa a la otra La derecha a la izquierda A ver ¿Allá qué le dijo? Entre nosotros hay un soplón Pero está bien Está bueno, está bueno Es de chiste para las doce de la noche Sí, no, pero Pero como es bonita el tele Se lo pasa, se lo pasa Acéctelo, por favor Discúlta, mi cochita Prosiga ¿Qué dice un pescado cuando se está cayendo de un edificio? ¿Eh? ¿Qué cosa dijiste? Están hablando con medio pulmón ¿Qué dice un pescado cuando se está cayendo de un edificio? ¿Qué dice? Está bueno Está bueno, gracias Le dio risa ¿Cómo le va a decir que está hablando con medio pulmón? Ahí está, mi gran amiga Campeona mundial de Cachaján A ver De Cachaján Le dice el chico a su flaca Flaca Te voy a llamar Eva por ser mi primera dama Y la flaca le dice Vale Pues yo te llamaré Dalmata por ser el 101 Está bueno Está bueno Prosiga Quinita Quinita ¿Tú sabes qué? Control Cheryl le dice a Pato Mi amor Estoy embarazada ¿Qué te gustaría que sea? Y Pato le dice Una broma Ay, qué lindo Ven, ven, ven Ven, ven Ya, ya, ya La vaya No manta La perdonó La perdonó Oye, hermano Porque abajo uno le dice Papá Y el papá era mero Papá quiero hablar contigo Pero no hablan Papá Soy gay Le dijo ¿Qué? Que soy gay Idiota El gay Soñó Tu mamá Es la reina Y tú eres el príncipe Está bueno Está bueno A televisión Está bueno Vamos, ciudad A ver, vamos Ya ¿Qué le dice un cable a otro cable? ¿Qué le dijo? Somos los intocables Ya, ya, nada Qué chico Cable Sacable Todo lo ve cable Por Dios Mil disculpas Pásame la amarillo Mil disculpas A ver, ya está Ahí está Mercocha Ya, penado de lobo Mercocha Somos parecidos Somos armas gemelas Así Mercocha, ¿tienes buena memoria? Bueno, según la reforma agraria Arranca nada más Oye, ese que perro ¿Qué edad tienes? Yo tengo Voy a cumplir Estoy del año 1936 Saca tu cuenta ¿Cómo te llamas? Si te sabes Alfonso Garte ¿Qué edad tienes? Claro, claro Yo soy el ¿Cómo te llamas? Alfonso Garte ¿Cuál fue la primera Pregunta que te hice? No me acuerdo ¿Que si tienes buena memoria? No, no tengo mamas Lo que tú pasas Que tú ves Ah, pérdida Ah, pérdida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame el coche Sabate Que se lo manche Por los pavos A ver Ya Decía que habían dos locos Que se encontraron en la calle Y en eso el primer loco le dice Oye, Pepe Justo iba a ir ahorita mismo A buscarte Y el otro le dice Ya, apúrate Te espero acá ¿Qué edad tienes? ¿Qué te pasa Sebastián? Este me va a romper el plato Con la nariz Me va a romper el plato Con la nariz ¿Terminó? Terminó Lo han ganado Los leones 6 a 5 A tirar el lado Leones entonces Gracias el lado Gracias Melcochita Pablo Villanueva Uno de los mejores cómicos Del Perú Gracias Melcochita Vamos a tirar el lado Sin tocar chicos 10 puntitos 30 a 25 Vamos a ver el corte Vamos a ver si llega por favor Gloria Trevi La estamos esperando Estamos esperando Después del corte Ojalá que venga Que no se suban las turnitas Tampoco Ya venimos El resto Es Guerra Queremos pedirle en realidad disculpas Al público en primer lugar Porque desde el inicio Anunciamos que Gloria Trevi Iba a estar aquí Le hemos llamado Y la excusa que nos ha dado Es que bueno En la mañana estuvo aquí En uno de los programas Y que la abordaron muchas cámaras Y que por eso No se ha sentido cómoda Y que no ha querido venir La verdad Disculpas a los fans también Que vinieron acá Disculpas a los fans Disculpas a nuestras guerreras Que se han preparado muy temprano Con la coreografía Los coreógrafos Los vestuarios A la producción Me da mucha pena La verdad que haya pasado una cosa así Bueno de verdad Que si vino un canal de televisión Obviamente iban a haber muchas cámaras Ella nos ha sentido cómoda Nos ha dado mucha pena Por eso Pero no estuvo acá Las disculpas del caso También a los televidentes Obviamente que han estado esperando Este momento Y al club de fans Que en ambos equipos Están aquí Ahí está Super, super tristes En Leones y en las Cobras también Así es Bueno Así pasa cuando sucede Hoy día Han ganado las Cobras 30-25 Por lo tanto Los Leones Tienen que sentenciar A uno Yaco Por favor ¿A quién van a sentenciar entonces? Yaco Ven por aquí por favor ¿Te escuchamos? Vamos rápido Yaco No se lo merece Pero a Sheila Rojas Sheila Rojas Entonces sentenciada Mañana Seguimos con más sentencias Aquí en esto Es Es ¡Gracias!